Que linda se contempla la mar serena Providencia de que una pesca muy fructífera tendrán Sueltan palangres repletos de carnadas Para recoger en la madrugada Los peces que entrega el mar Arriban en la orilla aclarando el día Donde con alegría negociarán La gran diversidad de la pesquería Que así lleva el sustento para su hogar Donde sus hijos y esposa ya lo extrañan Porque papá amaneció en la playa Nuevamente por pescar Pero la angustia pronto desaparece Porque papá llega de repente Y le da un beso a mamá Que linda se contempla la mar serena Es como una quimera que hace soñar Se abre en la lejanía como a la espera De humildes pescadores que llegarán Con sus tarrayas y la esperanza Puesta en la providencia De que una pesca muy fructífera tendrán Sueltan palangres repletos de carnadas Para recoger en la madrugada Los peces que entrega el mar Arriban en la orilla aclarando el día Donde con alegría negociarán La gran diversidad de la pesquería Y así lleva el sustento para su hogar Donde sus hijos y esposa ya lo extrañan Porque papá amaneció en la playa Nuevamente por pescar Pero la angustia pronto desaparece Porque papá llega de repente Y le da un beso a mamá